amigos de la tijera lucha libre el mismo tiago tiago pues qué manera de iniciar el año con esta función siendo parte también de este reino tibetano toda la carne al asador para este gran homenaje al señor sangre chicana así es la verdad es que pues no había como no hacerlo la verdad es que el homenaje al señor sangre chicana teníamos que echar la casa por la ventana no era para más entonces la verdad es que estamos muy contentos por poder y porque se prestara y nos diera la oportunidad de poder homenajearlo entonces esperamos a toda la gente este primero de enero en el listo charro del peñón a las 4 15 de la tarde precios súper accesibles está muy céntrico entonces la verdad es que las luchas desde la primera lucha va a ser una lucha de calidad primera segunda tercera cuarta quinta que todas son luchas de mucha calidad entonces los esperamos no pueden perderse verdad este gran homenaje al señor sangre chicana lo decían desde el inicio no tratando de traer la lucha libre nuevamente por estos rumbos recordando obviamente aquel cortijo y repito con una gran gran cartelera así es con un gran cartel y queriendo tratando de retomar la buena lucha libre ya que desafortunadamente la zona en el área la lucha libre se ha ido de alguna forma devaluando gracias a marcas de lucha libre donde no son luchadores donde no hacen bien su trabajo entonces reino tibetano se seleccionó perfecto a su elenco son chicos que desde como lo dijeron desde la primera lucha pues suben a dar el extra de 100 arriba del ring y una batalla importante un cuadrangular en el que obviamente estará disputando se estará disputando perdón esta copa grandes rivales y por ahí pues también haciéndote algunos de tus compañeros y rivales en esta ocasión la invitación porque no pensar tiago regresar a la caravana si verá la verdad es que yo soy muy contento de entrada por la lucha en la que voy va a ser una lucha increíble y lo repito de admiración y respeto para cada uno de mis compañeros el hijo del vikingo para el niño burguesa pero tengo lloro porque son luchadores con mucha calidad luchística que están bien formados entonces para mí va a ser un honor enfrentarme a ellos vamos a dar el extra del 100 digo soy un luchador con mucha experiencia y yo sé que ellos son a lo mejor luchadores que tienen una carrera corta que hacen todo este son muy aéreo si lo quieras pero yo soy luchador con mucha experiencia entonces vamos a ver que de qué fueron salen más correas dirían por ahí y de esta invitación que en algún momento te mencionaba octavo júnior porque no ver a ti hago nuevamente en el triple a te gustaría es a tener esa oportunidad sí claro que sí la verdad es que no descarto la posibilidad de nada en su momento antes de la pandemia ya teníamos el concepto de imperio junto con estrella mamba chicano donde el proyecto era de triple a y vamos a su mano nuestro debut se venía para marzo aproximadamente de hace dos años justamente cuando inicia la pandemia hasta ahí se quedó entonces pues no está de mal no descarto ninguna posibilidad y por mí encantado la verdad como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo al contrario muchas gracias por el espacio